Lo que sale de la caja hoy es... ¿Terminaste una carrera y quieres seguir preparándote? La Facultad de Ingeniería te invita a cursar uno de sus posgrados. En el siguiente ciclo se ofrecen los programas de Maestría en Ingeniería en Vías Terrestres, Maestría en Estructuras, Maestría en Ciencias Básicas, Maestría en Computación y Maestría en Ingeniería en Hidrología Subterránea. Además hay una especialidad en Valuación y un Doctorado en Ingeniería. En varias de las maestrías puedes tener una beca de Conacyt o hacer una estancia en cualquier universidad en el extranjero. La recepción de documentos concluye el 30 de noviembre. ¿Te interesa? Consulta los requisitos en www.fing.watch.mx o llama al 614-442-9500 ext. 2502. Está padre, ¿no?